Esta semana en Vivencias de Fe no te pierdas el testimonio del predicantor católico Enrique Félix, quien viene con su guitarra, con su música, con sus letras a compartir lo que Dios ha hecho en su vida. Te esperamos este jueves a las 9 de la noche por Televida, el canal católico de la familia.